Y se ahí lo mejor de todo, ¿puedo bajar un poco a saludarlo? ¿O le incomoda? ¿Le incomoda? Perfecto. ¿Me puedo acercar a saludarlo? Ya no, pero no me... Es que viste, fue falta de respeto. Ya me voy a acercar. Es que siento como que me desnudan con la mirada. No te preocupes, no te preocupes. Oh, es que... Menos tarde. Hoy me puse tímida, es que verle tan cerca. Salimos a la calle a preguntar. Tu nombre y si nos puedas contar un poquitito de ti. Breve resumen. El que no quiera participar me dice, ¿eh? Pero aquí vamos a estar hasta las 4 o 5 de la mañana. Mi nombre es Rocío. Soy de Lautaro. Hola, Rocío. Y soy relacionadora pública. Bien. Bien. Rocío, Lautaro, relacionadora pública. Lautaro, en la novena región. En la novena región. Te queremos mucho. Te queremos mucho, Rocío. Seamos un poquito más cálidos. Querido, ¿tu nombre? Tomás. Si nos puedes contar un poquitito de ti. Quizás no tan frío como el currículum vitae que nos entregó Rocío. De repente un poquito más cálido. Algo que nos quieras contar. Alguna experiencia que te haya marcado de vida por lo bonito o por lo doloroso también. Si vamos a llorar, vamos a llorar. Estás en un grupo de contención que va a estar siempre contigo. Lo importante es que aquí te vamos a escuchar. Me fue bien en la PSU. ¿Tampoco es competencia esto? ¿Votas en las próximas elecciones? No te voy a preguntar por quién. Sí, sí voto. Yo parece que sé por quién vas a votar. Por lo capitalista y competitivo parece que sé. No hagas tal, hijo. No hagas tal. No hagas tal. En serio que no. En serio que no. ¿Alguien más que quiera darse un testimonio de vida? Por favor, vamos. Vamos, te estoy escuchando. No puedo, tenía que salir. No te voy a subir. Tienes que salir desde acá. Pero te escucho. Te escucho. No se puede subir. Te escucho desde acá. Te escucho desde acá. No se están tomando el ejercicio con madurez. No se están tomando el ejercicio. Están tomando casacas, cri cri. Se acabó el ejercicio. No se配 a la escuela. Entonces, yo me quiero agradecer a ustedes.